La casa donde nace el sol, al sur de Ñorleans, más de una vida se llevó con la bola de Mary Rose. Su madre era sastre y le hizo sus lujos. Su novio era un fidelor, borracho y jugador. Para hoy, para hoy, no hay nada más. Sus cartas, su maletín, jugar al bebé, de bar en bar, ¿qué más podría pedir? Un día, mala suerte, sí. Acaba en el cruz de Rose. Se enloqueció al verla allí. De un tiro la mató. Tiene un pie sobre el andén y el otro en el vagón. Por ahora, su destino es, sus huesos en la prisión. En un rincón del mismo tren, de vuelta a casa va. El pueblo de la pobre Rose, que al surdo sufrirá. Decirle a las muchachas que no hagan lo que Rose. La casa donde nace el sol, no es el hogar mejor.